Buenos días, Zuna Pectas ingresó... Hola, Morat. Lo llevaré con la paciente. Muy bien. Vienes a ver a Hayat, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? Está recuperándose. Podría haber sido mucho peor, pero Dios la protegió. El coche está destrozado. ¿Cómo sucedió? Ayer estaba muy disgustada. Salió de casa mientras dormíamos. No sabemos por qué se fue ni a dónde. Tuvo un accidente al volver. Está ahí, en la habitación 1450. Vale. Voy a ocuparme del papeleo. Gracias. ¿Qué haces aquí, Morat? Dicen que los asesinos vuelven al escenario del crimen. ¿Es la razón? No sé de qué hablas. He venido a ver a Hayat. Si me disculpas. No está bien. Debe descansar. Necesita recuperarse. Y recomponer su corazón. Por tu forma de hablar, parece que me culpas a mí. Eres muy listo. Te dejamos con nuestra amiga. Y regresó destrozada. Y tiene un accidente en plena noche. ¿A dónde fue Hayat? ¿Por qué estaba tan lejos? ¿Sucedió algo que la distrajo? ¿Por qué no cuenta nada? Siento la misma curiosidad. No me iré de aquí hasta que la vea. Bien. Si no te importa perder el tiempo, perfecto. Estoy preocupado por ella. Por favor. Vale. Le preguntaré. Pero no fuerces la situación. Vale. Hayat. Murat quiere verte. ¿Me dejo entrar? Sí. Sí. He venido. En cuanto Shagra me ha contado lo del accidente. Ni he traído flores. Perdóname. Me basta con que hayas venido. Siéntate. Gracias. ¿De verdad estás bien? Sí, me encuentro bien. Pero aún estoy en observación. ¿Cómo fue el accidente? Me distraje un poco. Iba ya por Sarjanarken. Y choqué con el coche que iba a mi lado. ¿Anoche? Fue por mi culpa, ¿verdad? Fue un accidente, Murat. Dios nos salva de accidentes y de errores mayores. Ayat, verás. No tuvo que ver con usted. Tengo el carnet. Pero poca práctica. No conduzco a menudo. Como puede ver, estoy bien. Le agradezco que haya venido usted hasta aquí, Murat. Vale. Vale. Espero que te recuperes muy pronto. Ayat. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video